Muy amados amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué bueno estar juntos cada día para recibir la porción que ha de alimentar nuestra alma y fortalecernos para hacer la voluntad divina en este día. Hoy nuestra meditación lleva por título, El Espíritu intercede por nosotros. Y les invito a que nos encomendemos en las manos del Señor. Oremos. Amante Padre, nuestro bendito Dios, a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, venimos a suplicarte que hoy nos llenes de tu Espíritu Santo, para poder de esta manera aprender tu voluntad y ponerla por obra. Nos entregamos a ti en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 19 de enero, se encuentra en Romanos 8, 27. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 27. Y nuestra meditación lleva por título, El Espíritu intercede por nosotros. Para aproximarnos a Dios, tenemos un solo canal. Nuestras oraciones pueden acceder a Él por medio del único nombre, el de Jesús, nuestro Abogado. El Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. En el santuario, ningún fuego extraño era utilizado en los incensarios que se agitaban delante de Dios. Siendo así, únicamente el Señor puede encender un deseo ardiente en el corazón, si es que deseamos que nuestras oraciones resulten aceptables. El Espíritu Santo es el que debe hacer la intercesión en nuestro favor y la realiza con gemidos que nadie puede reproducir. Un profundo sentido de la necesidad y un gran deseo de recibir lo que pedimos debe caracterizar a nuestras oraciones. De lo contrario, no serán escuchadas. Sin embargo, no deberíamos cansarnos de expresar nuestras plegarias porque no recibamos una respuesta inmediata. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11.12 Esta violencia quiere decir ahínco santo, semejante al que manifestó Jacob. No es necesario que intentemos reproducir en nosotros una emoción intensa. En nuestras peticiones debemos insistir ante el trono de la gracia en forma tranquila y persistente. Tenemos que humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados y con fe acercarnos a Él. El Señor respondió las peticiones de Daniel, no para que él se ensalzara, sino para que la bendición pudiera reflejar la gloria de Dios. El designio del Señor es darse a conocer mediante su providencia y su gracia. Las oraciones son para glorificar a Dios y no para nuestra exaltación personal. Cuando consideremos que somos débiles, ignorantes y desvalidos, como realmente somos, nos acercaremos a Él como humildes suplicantes. El desconocimiento de Dios y de Cristo crea el orgullo y la justificación propia. El infalible indicador de que el hombre no conoce al Señor es su sentimiento de que es Él grande y bueno. El corazón orgulloso siempre estará asociado con la indigencia. Cuando a Daniel se le dio a conocer la gloria divina, exclamó, no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Daniel 18 Cuando el ser humilde que busca a Dios ve como Él es, al instante se verá a sí mismo, como se vio Daniel. Daniel 18 En lugar de la vanidad humana, desarrollará un profundo sentido de la santidad de Dios y de la justicia de sus exigencias. El fruto de esta experiencia se manifestará en una vida de renunciamiento propio y de sacrificio personal. Review and Herald del 9 de febrero de 1897 Incluida para el día de hoy, 19 de enero, en nuestro libro de meditación diaria, Recibiréis Poder Termino con una bendición más de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.